de la provincia de Loro. Dos de las víctimas fueron baleadas y una murió apuñalada. El cuerpo sin vida de José Miguel Granda Cumbicus de 36 años yacía sobre la calle del barrio Atahualpa en el cantón Santa Rosa. Al parecer fue interceptado por sujetos armados en momentos que caminaba junto a su esposa. Dos personas de bordo de una motocicleta son las que perpetran este hecho violento. Aquí son un pepazo de 10 a 15 dan de ese cuenta. Son ráfaga. El suceso se registró a pocos metros de una escuela donde según testigos el oxiso regresaba de de cara a su hijo. Se conoció que en el lugar un agente de la policía fue testigo del crimen y se enfrentó al gatillero. Haciendo uso legítimo de su arma de fuego realiza varios disparos en contra de las personas que cometían esta actividad ilegal. Y de lo que se conoce presumiblemente uno de los involucrados en este homicidio se encontraría herido. En el lugar criminalística fijó más de ocho indicios balísticos. El fallecido registraba tres procesos judiciales. El último en el año 2019 por tráfico de drogas. Dos horas antes se registró el primer atentado armado de este día lunes 10 de julio al interior de un mercado en el cantón Guaquillas. Comerciantes han manifestado que están siendo víctimas de extorsiones. Se presume que esto de aquí es por represalias. La víctima fue identificada como Jonathan Patricio Campo Verde. La última muerte violenta se registró en las calles Boyacay 10 de agosto en el cantón Machala donde fallado el cuerpo sin vida de José Luis Valdivieso Muñoz. Ciudadano de 51 años quien murió luego de recibir una apuñalada por parte de un sujeto quien fue detenido, informó.